Enja, tan silenciosa, tan infantil Enja, le gusta verme sufrir Enja, nunca me dice que sí, ni que no Enja, juega con mi excitación Dame tus labios de caramelo Vamos juntos al séptimo cielo Yo soy tu ángel, ángel pecado Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La que se entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que me das Sueñas conmigo La que se entrega sin papel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!